Hola, ¿cómo les va? Espero que hayan disfrutado del fin de a los del team verano, que les gusta el calor, el sol. Ahora queda el turno del team invierno, que todavía estamos en esta estación del año, por más de que a veces no parezca. Porque llega el cambio de tiempo. Empezamos un lunes con viento sur, otra vez con ráfagas, otra vez ventoso esta semana, este inicio de semana y además algunas lluvias en el este de nuestro país que se vuelven a activar. La provincia de Córdoba hacia el sur cordobés, vamos a ver que se van a ir activando el domingo, sí, a la tardecita noche durante la madrugada del lunes se esperan algunas lluvias. Después durante el día va a ir avanzando hacia el norte, también en el centro de la provincia de Córdoba, inclusive en el este, tiempo inestable para arrancar esta semana. Descenso notable en las temperaturas, entre 10, 11 y hasta 12 grados menos, porque claro, ahora vamos a tener máximas desde los 19, 20 y 22. Las mínimas no van a ser tan bajas porque el ambiente va a estar bastante húmedo, entonces se va a mantener un poco la temperatura. Y al oeste y norte cordobés todavía va a mantener el cielo parcialmente nublado para arrancar este lunes con temperaturas de 5 grados a la mañana, pero a la tarde buena amplitud térmica y hasta 27 en el norte. Pero así al final del día también llegará el cambio de tiempo y el viento sur para toda la provincia de Córdoba. Y si necesitas más información te invito a que nos visites en infoclima.com y también nos sigas en todas nuestras redes sociales. Gracias, chau chau.